Rosario Robles Berlanga, Secretaría de Desarrollo Social, instaló el Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre, Capítulo Puebla, donde tomó protesta a los integrantes e indicó que si los mexicanos nos unimos se pueden dar mejores resultados. Además, reconoció el trabajo del gobernador para apoyar este programa y trabajar en conjunto con el Gobierno de la República. Desde que pusimos en marcha la Cruzada Nacional contra el Hambre, hemos dicho que solamente si sumamos los esfuerzos de todos los mexicanos podremos dar buenos resultados y que necesitamos la participación de la sociedad civil para vigilar que esta Cruzada sea una realidad, para vigilar que los recursos que el Gobierno esté invirtiendo sean aplicados de manera transparente y de manera clara. ¡Gracias!